La exposición internacional de importaciones de China que anunció el presidente chino Xi Jinping durante el foro de la franja y la ruta para la cooperación internacional ha sido uno de los temas más importantes de las dos sesiones de este año. El ministro de Comercio de China, Chongshan, informó que la exposición internacional de importaciones que arrancará el 5 de noviembre incluirá un pabellón de países para el comercio y la inversión y una exhibición de empresas y negocios. El ministro chino aseguró que el evento supondrá un escenario para que cada país o región participante demuestre sus alcances de desarrollo. De igual manera, puntualizó que la cita comprenderá el comercio y la inversión en mercancías y servicios, industrias y turismo. Chongshan anunció que se espera que la exposición de 5 días atraiga a más de 3.500 invitados y que la misma representará un escaparate para todo el mundo y no solo para China. La exposición internacional de importaciones de China no será un espectáculo en solitario de nuestro país, sino una sinfonía interpretada por todas las partes. Más de 120 países y regiones han solicitado participar en el evento, lo que ha superado nuestras estimaciones. Esta es una señal de que China está abriendo su mercado al mundo y es también una acción para respaldar la globalización económica y el libre comercio.